¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo soy Poncho Rex, traemos como siempre un dedito más al canal, como siempre traiéndoles todas las novedades del Free Fire. Anoche gente, hubo problemas con el evento, así que les dije que se les iba a traer hasta hoy, aquí está a grafitear, donde vamos a por conseguir el paquete Vampiro Infernal y la MP5 Vampiro también. Esta que está de este lado, entramos, perfecto, y aquí está señores. Es el típico evento en el cual te dan algo al azar, vas subiendo y así, giro de nueve diamantes, vamos a ver, hasta está buggeado esta cosa, aquí está. Le damos y nos dan una cajita, perfecto. Ya con eso podemos bloquear el siguiente nivel. El siguiente nivel, digamos, si yo no quiero nada ya del primero, pues ya no sigo tirando, lo que me impresiona es que está la granada de cazadores de cabezas. Ok, interesante. Y de ahí nos vamos acá, que tendríamos que gastar 99, o sea que si al primer tiro nos sale el Vampiro o el arma, estaremos gastando lo que está bien buggeado este evento, ¿ves señores? Muy muy buggeado. Entonces serían 9, 99 y arriba sería 199. Este, bueno, entonces serían 200, 300, 310 diamantes gente, ya dependiendo si les sale el premio mayor. Entonces vamos a ver cómo nos va. Ya sabía yo que nos ibas a hacer sufrir, güey. O sea, entonces ya serían, si te vas por los 3, serían 600, 710 diamantes. Es lo máximo que gastarías aquí, señores, en este evento, si te fuera solamente por el arma y el traje, ¿ok? O solamente por un premio, pues ya sería un poco menos, ¿va? Pero bueno, ahí está. Ahí está todo confirmado, todo sacado. Ustedes como lo ven, gente, el nuevo evento, díganos en los comentarios. Inventarios. Y bueno, aquí vamos a confirmar. Nos salimos. Y vamos a darle para acá. Nos vamos a ir a inventario. Y aquí ya habría de estar apareciendo la ropa. No sé por qué me salen otros. Ah, es que viene en paquete. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado. Vámonos para acá. Ir a medio de esta armita. Vamos a abrirla. Vamos a para acá. Y aquí debería estar ya el paquete. Está todo bugeado. Vamos a abrirlo. Lo equipamos con unos lentecitos. Oh, y con un maquillaje, todo lo pechón. Nos vamos para acá en ropa. Y en ropa, señores, tenemos el pelazo. Que dice, más o menos así, dice luz de luna. Tenemos los lentes ocos que dicen mírame los ojos. Y sí, los tiene todos azules, güey. Está bello, 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 eh. Está bello, bello, bello. Bueno, a ver, tengo los ojos que dicen por siempre. Dice, caen mis brazos. Los pantalones dicen, disculpa, mi piel fría. Y los zapatos dicen, y no te preocupes por mis dientes afilados. Y después de eso, pues, solamente quedaría ver lo de las armas. Lo más raro es que hayan sacado un MP5. A ver, cuando tenemos estas que habían sacado hace poquito, la lava púrpura, que tiene doble presentación de duras y daño. Doble daño y precisión. Doble rango y cargador. Doble velocidad y disparo y rango. Y ellos sacaron una que está acá. Que es daño y precisión. Como que, pues, como que no, ¿no? Como que no cuadra, ¿verdad? No cuadra el arma. Si ven ahí los demás atributos, pues es lo que hay. Uno va a seguir usando esa, la primera que mostré. Y, pues, nada, gente. Es lo que hay. Hasta esta, mira, velocidad y disparo y cargador. Está bien daño y precisión para ir empezando. El que no tenga, podría ser que sea buena. Podría ser para que vaya empezando. Pero como quiera, les podrán ir consiguiendo más cositas. Pero bueno, gente. Ese fue el evento que no pudo salir anoche. Porque está bugueado. Aquí se los traemos. Recuerden romper ese botón de like. Suscribirse al canal. Activa la campanita. Y visitarnos acá en el en vivo de Twitch. Que ya andamos en vivo toda la mañana. Los quiero un chingo. Y que pasen un excelente día. Bye, bye.